Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy en el mapa de la fábrica jugando con las armas que se catalogan como armas pollas Y decidimos entrar con cualquier tipo de arma, sea sniper o no Y bueno, yo les dije, bueno, para hacer un poco más justo vamos a poner sin bomba para que puedan usar un poquito mejor su sniper Porque hay veces uno está con el sniper apuntando cuando de repente alguien te tira bomba y ya no se puede hacer absolutamente nada Cosa que se puede arreglar si sale todo según lo previsto Ay, mira, mira como voy a bajar así de pro bien elegante, no necesito bajarme tanta sangre para bajar de una forma elegante, joder Así más pulcro, yo creo que más limpio Y pues ni modo, toca acá apuntar No se ve presencia enemiga, cosa que dudo que yo vaya a subir, lo dudo totalmente, lo dudo de corazón ¿Por qué? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Oye, headshot A ver, a ver, ustedes protejan buena, you father, eres un pro entero, parcero Hiciste buen trabajo entrando ahí Y este, ¿qué? Este, ¿qué? Este, ¿qué? ¿Qué? ¡Ay! Le bajó sangre a los dos, joder Dos asistencias, una segura La otra lo dudo porque se me hace que le baje 48 de sangre Cosa que no es normal que le ocasione una asistencia Pero sí tener en cuenta de que Acá uno le puede ya rematar Si es que llega a sumarse como este que le bajé 40 de sangre ¿Sabes qué? Voy para... ¡Uuuh! ¡Qué buena! Me bajaste, joder Voy para el puente Ahí está, ahí está, ahí está De hecho ahí se ven más enemigos, se ven más enemigos Es un poco más notable Los que salen allá, joder Porque ya uno les puede bajar más Con menos esfuerzo Entonces me subo aquí un poquito Y creo que puedo tener un mejor Una mejor visión Y por qué no hacer un saltito pro Para ver si uno le puede matar Esperemos que alguno de mi equipo suba A ese lado Porque yo creo que si alguien sube a ese lado Donde está ese man Pues vamos a tener, yo creo que Casi que ganado lo que es la partida Aunque ellos también pueden espaldearnos Pueden hacer de todo para ganarnos Pero debo decir que si agarramos el techo de ellos Perdón, dígame, lo escupo o lo mando Lo mando Déjenme decirles que sí A ver Nosotros agarramos el techo de ellos Podría haber un cambio Y yo creo que sería positivo Porque ahorita vamos perdiendo por 5 puntos 5 puntos para empatarle 3 para empatarle ahorita Y más para ganarle, obviamente A ver si alguien sale por acá De hecho salió uno, joder Totalmente confiado, ilusionado Diciendo yo voy a ir con todas Y no pudiéramos dar vida Pues los de abajo vamos a hacer el cambio Y si salen, pues yo acá les sigo apuntando Tratando de proteger los que están Tratando de subir la escalera, joder Así sentirme yo un poco útil Cosa que a veces no se puede Porque la competencia es fuerte Y eso es algo que hay que tener en cuenta No darse uno por vencido tampoco Y tampoco darse uno Así como el pro, ¿me entiendes? Darse uno tan confiado allá a ellos Porque siempre uno tiene que tener previsto Que ellos pueden sacar jugaditas ahí Que uno ni siquiera tenía en mente Ahí está, ahí está, ahí está Ya un chico entró a lo que fue La base de ellos Y pues yo acá voy a entrar como nuevo A ver si alcanzo a entrar Y voy con todo, voy con todo Ese sí ni se imaginaba que yo llegaba Pero reaccionó muy rápido Reaccionó muy rápido Y eso debo aceptar que fue muy ágil Para lo que es disparar a una persona Que yo creo que ni siquiera sospechaba Que iba a entrar O de pronto él tenía casi previsto Pero no pensaba que iba Pues pasar en esa ocasión Ay, 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 ay Que bueno, aquí el que hiciste tú Ayamnacho7u7 La hiciste muy bien Eres level 59, papá Ya casi 60 Ya casi me alcanzas De pronto hasta Ah, de tener otra cuenta Porque últimamente Mucha gente oía el level alto Y prefiere usar su cuenta level bajo Porque probablemente tenía otras cosas Que en su cuenta level alto Ni siquiera tenían Entonces usan cuenta level bajo Para usar varidad Yo también uso cuentas No me gusta Pero uso cuentas ajenas Porque esas cuentas ajenas Deben tener armas Que yo ni siquiera tengo De hecho, chicos Les voy a comentar acá en confianza Joder, ya que han llegado A esa parte del video Les voy a contar que Más adelante Que tenga más oro Voy a hacer un video Es muy probable que lo haga Un video donde me Caí Donde voy a Comprar varias armas primarias Para tener con qué grabar Quiero tener contenido diferente Ya me cansé de grabar mucho Con famas Con AK Aunque últimamente Han visto videos con esas armas Pero también han visto videos Con la FNFAL SCAR HKG28 Y armas así Que antes no solía Pues usar muy seguido Como la Esta armita AN94 No las solía usar De hecho nunca las había usado Y se me hacen armas muy buenas Que disparan muy bien Y que yo digo Joder, la gente debería usarlas Pero algunas de ellas Han sido prohibidas Porque Si hay que aceptar Han tenido mucha ventaja Entonces Pues hay veces tienen razón Cuando prohíben una que otra arma Uy, 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 uy No, no, no Qué buena click que hiciste Con las CAR Un headshot bien pro No necesitas para las CAR Para matar así de pro Acá la gatita me dice Que ya por dos Joder, ya por dos Y ahorita voy a quitar Tese por dos No joda Porque Si subo acá Y hago lo que yo quiero Pues Te mato Te mato Uy, 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 uy Uno menos No, yo lo daba por muerto A ese Y a ver Ojalá que no me haya matado Por tres No, de hecho Me mató un saludo Para Rush Esteban Ese man fue el que me mató Y la partida Pues la damos nosotros Perdiendo en esta ocasión Mi score Puede ser algo Interesante Pero no es el mejor El mejor de mi equipo Sí No de la sala Pero tampoco es un score Así de ejemplar Un score Ejemplar Podría ser en esta ocasión Que hubiera muerto Aunque sea Máximo tres veces Diez tres Hubiera quedado un poco Más aceptable Pero ya diez ocho O once ocho No es que sea muy bueno Joder Si bajo me inyecto Como suelo decir Quedo como Nuevo Y Ahorita no es que sea Masoquista Pero sí Insistir un poco No le veo nada malo Entonces Voy por acá A vengarme A vengarme Porque ahorita que traté de hacer Kill en esta área No se pudo Porque es que la gente Estaba muy pendiente La protegía muy bien Como lo siguen haciendo Y no se podía pasar Por ese lugar Así que gente pro Se les quiero un montón Me entretuve en este video Joder Debo decir que Que tener el segundo puesto Aunque sea Ya casi que el tercero Pues fue un poco complicado Porque como les digo Joder Está jodido esto Yo Sin bombas Estoy aprendiendo a jugar Y pues Hay veces se me dan buenas partidas Debo decir Tampoco todo es negativo Joder Hay veces tengo suerte Y suele Pasar que quedo de primero En algunas ocasiones Con bonos como kill Eso ha sido todo Chao Chao Chao